Este es un 2012 Toyota Camry. Este sedán tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth. Un sistema de audio listo para iPad, así que usted puede llevar su música con usted. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 34,000 millas. Llame o visítenos ahora mismo y organizar su prueba de manejo en la actualidad.